La lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo? ¿Palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo? ¿Hablando desde el fuego, y hayas sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra? ¿Con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Con terribles portentos, como todo lo que el Señor su Dios hizo con ustedes en Egipto ante sus ojos? Reconoce pues, hoy y medita en tu corazón Que el Señor es el único Dios Allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra No hay otro Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy Para que seas feliz tú y tus hijos después de ti Y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu de esclavitud Para recaer en el temor Sino un espíritu de hijos adoptivos Que nos hace gritar Abba, Padre Ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para juntos dar testimonio Que somos hijos de Dios Y si somos hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Ya que sufrimos con Él Para ser también con Él glorificados Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Luego los once discípulos marcharon a Galilea Al monte que Jesús les había indicado ir Y al verle, le adoraron Pero algunos dudaron Jesús se acercó a ellos y dijo Todo poder En el cielo y en la tierra me ha sido dado Y después y haced discípulos a todos los pueblos Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado Y yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y del Espíritu Santo 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 Y del Espíritu Santo